Y en la disputa de la cuarta etapa del Giro de Italia, el colombiano Esteban Chávez llegó en la novena posición y mantiene su décimo lugar en la clasificación general. La competencia es liderada por el holandés Tom Dumolin. Más información en nuestro panorama deportivo. En la Copa de Microfútbol, el Palmira Futsalón derrotó cinco goles por tres a Faraones de Pitalito, que llegaba líder invicto del Grupo C. El equipo palmirano, con su victoria en el coliseo Ramón Elías López, se mantiene tercero en la tabla. El próximo sábado se enfrentará al Club Milagroso en Buga por la quinta fecha de la Copa. En el Campeonato Centroamericano de Bolo, que se realiza en México, los vallecaucanos Isabela Correa y Sebastián Charri lograron coronarse como los nuevos campeones centroamericanos en las pruebas individuales femenina y masculina. El evento se cerrará con el duelo de maestros el próximo viernes 13 de mayo. En la semifinal del Zonal Nacional de la categoría prejuvenil de fútbol, que se disputó en las canchas de La Troja en Cali, las selecciones de Valle, Rizaralda, Bogotá y Tolima lograron su paso a la final nacional, que tendrá como sede a Barranquilla del 16 al 23 de mayo. El equipo vallecaucano sigue con su paso firme para defender el título nacional.